blog 72 hoy ya arrancamos que el aparatito este automático que la verdad que no sé espero que haya ganado algo aquí a ver que quitarme esto porque si no no voy a poder hacer vale aquí tenemos aquí tenemos la bmw g3 10 que os prometí que hoy probaría pero que la verdad es que hacía mal día por esta mañana y luego nos hemos liado ya con temas de mecánica y no he podido probarla así que prometo o no a ver si entre mañana y pasado le puedo dar un garbeo y grabar un blog pero hoy estamos haciendo más cosas a saber es que esto está manejando es lo que hay tenemos aquí a dani liado porque como podéis ver tenemos aquí un termini nos hemos decidido aparte a ellos conté que llevábamos a andreany y llevábamos o links pues andreany también es el importador de terminió un buen chaval el gimbal no es lo mío he hecho vale eso os lo digo pero bueno como que andreany también es el distribuidor de termini pues nos hemos decidido a por qué no hay un poco de macarreo nunca viene mal a veces puedes arrancar dani todavía no está listado del todo pero bueno un poco para que podáis escuchar cómo suena esto a ver dale ya sé que el audio del móvil suele ser una porquería pero bueno para que veáis un poco que llevamos el termini y estamos acabando de instalarlo y llevo todo el día liado con a ver si con mi querida esto del gimbal es complicado tengo que hacerme ello pero bueno con mi querida 800 vale he estado simplificando está simplificando un poco la instalación eléctrica porque esta moto a pesar de que lleva toda la carátula cortada etcétera lleva el mazo de cables original vale eso quiere decir que lleva todos los conectores para los intermitentes para los puños calefactables para un un montón de historias que yo en realidad no usaba yo tenía puesta media piña aquí medio enganchada con un alambre para poder arrancar la moto y ya entonces bueno tenía de hace tiempo el botón este de arranque y paro y qué pasa pues que la de la maza de cables original de la moto viene un conector con ocho pines y eso sirve para los intermitentes y para todo para el cambus entonces bueno con el tester hemos mirado que pines se conectaban cuando le dabas al demarré que pines estaban cortando abriendo circuito para el tema del paro de emergencia y con eso a ver si os lo puedo enseñar ahora sin liarla muy parda que espero que así que vería muy parda pero bueno esta moto no tiene abs entonces aquí dentro dentro del chasis esto es el motor vale aquí está el chasis dentro del chasis en la moto en la moto original viene el módulo de la bs esta moto no tiene la bs pues tiene aquí el agujero que me cabe casi casi en la pelota de fútbol entonces todo el cableado que estaba delante de la moto lo hemos re ruteado para no cortar ningún cal original de la moto desde el cable de mazos y está todo cogido aquí con una brida de forma que hacia delante de la moto sólo tengo sólo tengo esto se puede enseñar bien vale sólo tengo este cable de aquí que es el que va al botón de arranque y este cable de aquí con un conector estanco que es el que va al faro de forma que por un lugar si simplificamos la extensión eléctrica queda todos los cables originales metidos por ahí que no van a molestar y a la parte delantera sólo tengo dos cables el de arrancar y el de las luces cosas que siempre puede pasar que se te rompan cable circulando y si hay un mazo de cables enormes una locura si sólo hay un cable mucho más fácil de gestionar y como os comenté ya acabamos la suspensión he aprovechado para quitar hemos quitado la caja del filtro he limpiado un poco las pipetas de las bujías limpio el alojamiento en fin hemos hecho un repaso ya que estábamos teniendo que rotear los cables y ahora ya va a empezar a tocar poco a poco ir montando la moto que vamos a montar primero pues ya que estamos ya os con estos vamos a montar el equipo de navegación vale aquí tenemos las bielas con las que se agarra el porta roadbooks que tiene que ir luego también con el power box que es el módulo de conexiones del tema de navegación y los dos chicos vale único de gps y único de sensor siempre con los que me preguntaba y se nos realiza oye que gp que hay como montó que trimaster monto siempre decía lo mismo si buscas algo efectivo a ver es caro en los chicos valen muy caro cuestan dinero vale es al de gps son 425 y el descenso son 325 al final son por 750 euros solo los dos trip masters pero son una prueba de bombas aguantan lo que quieras y más se usan en el dakar la mayoría de pilotos los usan es la marca de referencia y co y de hecho pues se les llaman icos aunque hay otras marcas vale entonces si tú eres un plan aficionado que es algo muy muy barato pues el descensor es lo mínimo que necesitas que quieres algo que te vaya que te permita incluso ir a marruecos y navegar a rumbo uno de gps pero si quieres ir seguro bien de verdad yo recomiendo llevar dos chicos uno de sensor uno de gps así pues si te falla el sensor siempre te queda la señal de satélite si te falla satélite siempre tienes el sensor tiene ventajas inconvenientes cada uno porque el de gps por ejemplo necesita sí o sí estar conectado a la electricidad si no no funciona el sensor aunque se te corte el calor de alimentación se te pase algo muy muy raro que se cortan se funden el fusil o lo que sea tú puedes circular todavía con el mando en con el rockbook en manual y el eco de sensor va con una batería interna que te dura días con lo cual bueno si llevas los dos chicos pues un poco estás cubierto ante cualquier eventualidad el el sistema de navegación te va a funcionar pase lo que pase y es la opción recomendable si te tomas en serio lo de correr un rally que ya sabéis que no lo tengo en serio que es el competitivo por eso montamos dos chicos así que nada vamos a liarnos ahora a instalar la moto el sistema eléctrico con el en la plástica original que todavía tengo que pintarla la verdad a ver si la pinto este fin de semana pero en la plástica original no tengo siempre siempre pierdo las cosas pero luego las encuentro es lo juro aquí está en la parte de arriba de la moto tengo un interruptor en el que poder darle corriente o cerrar la corriente a lo que es el equipo de navegación con lo cual hay que hacer la instalación eléctrica de batería a este interruptor y de este interruptor al power box y el power box alimenta ya todo el sistema con un sistema de conectores rápidos estancos para poder quitar y conectar de forma rápida así que nada es a lo que voy sé que os prometí la prueba de la 310 prometo hacerla porque la moto la tengo aquí y os la vuelvo a enseñar sólo hace falta que la que la pruebe a ver si mañana me da tiempo y lo hago vale venga chicos ya sabéis siento morir del gimball eh todavía no me acostumbro pero en fin ya lo sabéis like de like de esas mierdas y nos vemos espero que mañana